Hola amigos, yo quiero que invitarlos, como he dicho, a un nuevo cortometraje hecho por Ricardo Sosa, dirigido y escrito por él, que se llama El Taxista, en el cual, un taxista se ve involucrado en el clima. Ojalá puedan verlo, ojalá lo vean, y ojalá lo critiquen para bien o para mal, para que todos podamos seguir aprendiendo. ¡Gracias!